María, no sabes lo bruto que es tu cuñado. Me han contado que la otra mañana fue a coger el autobús. Le pregunto al autobús, ¿cuánto cuesta el autobús? Le dice un euro, dice, te lo compro. Bueno, se le iba allí una que lo echaron medio a borrazos. Claro. Pero es que no se le ocurre que de ahí irse a alquilar un coche. Llega allí, dice, ¿cuánto cuesta alquilar un coche? Dice, depende del tiempo, señor. Dice, pongamos que llueve. No es bruto, no es duro.